Hola, hoy quiero compartir con ustedes un capítulo de este hermoso libro que se llama Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pincola Estés. Bueno, espero que con esto se motiven a leerlo porque en realidad es un libro fabuloso. Las mujeres que lo han leído ninguna, ninguna me ha dicho lo contrario, que es como se vuelve su libro de cabecera. Realmente es un libro que habla de esta parte instintiva de la mujer que muchas veces tenemos dormida y pues la idea es despertarla. Entonces voy a compartir con ustedes este capítulo que se llama La pestaña del lobo. Si no sales al bosque jamás ocurrirá nada y tu vida jamás empezará. No salgas al bosque, no salgas, dijeron ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo que salir al bosque esta noche? Deguntó ella. En el bosque habitó un enorme lobo que se comió a las personas como tú. No salgas al bosque, no salgas por lo que más quieras. Pero naturalmente ella salió al bosque y como era de esperar se encontró con el lobo, tal como ellos le habían advertido. ¿Lo ves? Ya te lo decíamos, rasnaron. Eso es mi vida, no un cuento de hadas o pencos, replicó ella. Tengo que ir al bosque y encontrarme con el lobo. De lo contrario, mi vida jamás podrá empezar. Pero el lobo que ella había encontrado había caído en una trampa. Se le había quedado la pata prendida en un cepo. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ay, ay, ay! gritaba el lobo. ¡Socorro! ¡Ayúdame y te daré la justa recompensa! A mi adiós. Porque eso es lo que hacen los lobos en los cuentos de esta clase. ¿Y cómo sé yo que no me vas a hacer daño? Le preguntó ella. Pues su misión era hacer preguntas. ¿Cómo sé yo que no me matarás y me dejarás reducida a los puros huesos? Mala pregunta, dijo el lobo. Tendrás que confiar en mi palabra. El lobo reanudó sus aúdidos y lamentos. ¡Ay, ay, ay! Solo hay una pregunta que merece la pena ser, hermosa doncella. ¿Dónde está el alma? ¡Oh, lobo! Voy a correr el riesgo. ¡Vamos allá! Abrió la trampa. El lobo sacó la pata. Y ella se la envolvió con hierbas medicinales y plantas. ¡Oh, gracias, dulce doncella! ¡Mil gracias! Dijo el lobo, lanzando un suspiro. Pero como había leído demasiados cuentos que no debía, ella exclamó. Bueno, ahora ya puedes matarme. Anda, terminemos de una vez. Pero no fue eso lo que ocurrió. En su lugar, el lobo alargó la pata y se la apoyó en el brazo. Soy un lobo de otro tiempo y lugar, hijo. Y arrancándose una pestaña del ojo, se la entregó diciendo. Úsala y procura ser sabia. O sea, alegrándose de estar viva. Y esta vez, cuando ellos le dijeron. Quédate aquí y cásate conmigo. O, haz lo que te digo. O, di lo que yo quiero que digas. Pero que todo quede tan en secreto como el día en que viniste. La doncella, tomó la pestaña del lobo, miró a través de ella y vio sus motivos, tal como jamás los había visto. Y la vez en que el carnicero pesó la carne, ella miró a través de la pestaña del lobo y vio que pesaba también su pulgar. Y miró al pretendiente que le decía, soy el que te conviene. Y vio que no le convenía para nada. Y de esta manera, y muchas más, se salvó. No de todas, pero sí de muchas desgracias. Pero, además, con esta nueva visión, no solo vio al astuto y al cruel, sino que el corazón se le hizo inmensamente grande. Pues miraba a las personas y las volvía a calibrar gracias al don que le había otorgado al lobo, al que ella había salvado. Y vio a los que eran verdaderamente buenos y se acercó a ellos. Encontró a su compañero y permanecía a su lado todos los días de su vida. Percibió a los valerosos y se acercó a ellos. Captó a los fieles y se unió a ellos. Vio perplejidad por debajo de la cólera y se apresuró a disiparla. Vio amor en los ojos de los tímidos y se inclinó hacia ellos. Vio sufrimiento en los callados y cortejó su risa. Vio necesidad en el hombre sin palabras y le habló. Vio fe en lo más hondo de la mujer que afirmaba no tenerla y se la volvió a encender con la suya. Vio todas las cosas con la pestaña del lobo. Todas las cosas verdaderas y todas las cosas falsas. Todas las cosas que iban contra la vida. Y todas las cosas que iban a favor de la vida. Todas las cosas que solo podían verse a través de los ojos de aquel que pesa el corazón con el corazón y no con la mente. Así descubrió que era cierto lo que dicen. Que el lobo es la más sabia de las criaturas. Si prestas atención, el lobo cuando aúlla hace siempre la pregunta más importante. No dónde está el alimento más próximo, la pelea más próxima o la danza más próxima. Si no la pregunta más importante, para ver dentro y detrás. Para sopesar el valor de todo lo que vive. ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? Sal al bosque. Sal enseguida. Si no sales al bosque jamás ocurrirá nada. Y tu vida no empezará jamás. Sal al bosque. Sal enseguida. Sal al bosque. Sal enseguida. Saloms al bosque.